Hola, muy buenas a todo el mundo aquí Fondonero94 comentando un día más Para empezar, os voy a enseñar un oso gigante que me encontré por aquí Mientras tanto os voy a decir más cosas y tal Bueno, primero voy a hablar un poco con Garci que es el que se ha unido Que no me mate y tal, porque es que si no va a ser una locura Me empezará a quejar y muchas más cosas Eh, Garci, no mate, ¿va? Que es una priva de quien o sea una cosa Pues eso Nah, eh, ¿tú sabes dónde está el oso gigante? Pues eso, os voy a enseñar, tío Pues ahora os voy a enseñar el oso gigante que encontré aquí Para que os haya ido a tener un infectado y tal Que es aquí Te subes aquí y a ver si me deja, te subes aquí Aquí te subes a ver, a ver, a ver No hace falta hacer esto porque da igual, ahí está Ahora, mira, miradla ahí Que hay un oso gigante, bueno Poca movida Aunque los osos gigantes suelen Suelen haber trucos en los osos gigantes Pero bueno Lo voy a hacer que lo veáis en el espectador Para ver si... Mierda Bueno, aquí mismo Mirad Que mala pinta tiene, eh Bueno, esto significaría un truco O, bueno, un truco O un sitio donde se pueda Bueno, ahí hay algo Lo estáis viendo todos Ahí como hay una especie de salita Y aquí está el osito Bueno, no sé qué estará ahí Pero algunos ositos te llevan una suite de cosas y tal Una parte de truco, de guiches y muchas más cosas Y lo que quería deciros es que Grabaré de lunes No, de viernes a domingo Grabaré Y de lunes a viernes Pues intentaré meter vídeos Y muchas más cosas Y... Pues, cosas mías y tal Bueno, no No puedo Que puedo decir más cosas Que... Que no estoy metiendo muchos vídeos Que digamos Ahora mismo Porque no puedo Cosas mías Además No sé No sé Qué puedo hacer Estoy metiendo vídeos de todo Todas las cosas que puedo hacer y tal Y no Aunque ya me acabo de dar cuenta De un sitio donde puedo para Infección Y la sala que vi es esta Y por qué no se podrá Bueno Basta de truco Pues si no Lo terminan pacheando A ver Me cago en Tío Tío Lo quedaste en un scope Ahí Bueno Eso es todo Espero que os haya gustado El oso gigante Quien lo sepa Pues Vale Bueno Intentaré meter más osos De otros mapas Y tal Que encuentre Ya sé dónde hay algunos Pero Va a ser como un pequeño montaje De De los osos Bueno Aquí me despido Suscribiros a mi canal Comentarlo Dar a like Por favor Y hasta luego